Estamos aquí con el desafío que nos pide básicamente Panas, destruye, escondite. Es realmente muy sencillo, que es el terminal para enterarse de toda la información y vamos de una con las ubicaciones y todo lo necesario. Pero antes de continuar con el video, rapidísimo, todo el mundo tiene que ir a la tienda de recetas de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y escribir mi código, el código del canal, EIVAX, y luego darle en Aceptar. Ya saben chicos, código EIVAX. Y continuando con el desafío Panas, primero, como les decía, bueno, tenemos que ir a cualquier ubicación alrededor de todo el mapa. Nos sirve cualquiera, ya que prácticamente en cada ciudad hay por lo menos un escondite. Tenemos que destruir escondites, son 5 escondites que tenemos que destruir. Entonces, está complicado, si es cierto, hacerlo en una sola ubicación. Está bastante complicado porque no hay tantos escondites en todas las ubicaciones, pero por lo menos en cada ubicación encontraremos al menos uno, ¿ok? Cualquier tipo de escondite nos servirá, bien sea los montones de paja, que no sé si ahorita están, las cajas de basura, que es la que más he visto por ahí. Y chicos, una cosa que pueden hacer, por ejemplo, es ir a las gasolineras, ¿ok? Ya que prácticamente, para no decir que en todas, prácticamente en todas las gasolineras hay este tipo de escondite, que son básicamente los contenedores, por el lado o por la parte de atrás de la gasolinera, ¿ok? Siempre los conseguiremos. Por eso, aquí en tus pantallas estarán viendo un mapa con todas y cada una de las gasolineras, ¿ok? Porque es un punto, pues, relativamente fácil de encontrar alrededor de todo el mapa y suele haber, como les digo, en estos lugares, estos escondites. Entonces, lo que tenemos que hacer es básicamente darle un par de picasos al escondite y listo. Específicamente, yo me encuentro aquí, ¿ok? Yo me encuentro aquí y por aquí tendríamos un escondite. Y justamente adentro de estos lugares, por aquí por las rejas, también a veces tenemos escondites, ustedes revisen. Y así, gente, es cuestión de encontrar cinco de ellos. Entonces, pueden ir gasolinera tras gasolinera siguiendo una ruta para conseguir estos escondites. Si están en una ciudad, revisen, por ejemplo, las tiendas. Aquí estoy justamente al lado donde está un bar y por la parte de atrás conseguimos, como pueden ver, dos contenedores. Entonces, si están en alguna ciudad, revisen también en la parte, pues, de atrás de las tiendas. Revisen en las casas. No, en las casas no suele haber este tipo de escondite. En las partes de atrás de las tiendas o en las gasolineras los conseguiremos sin problema. Y bueno, crack, esto ha sido todo el video. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita. Kutiko Ibex y nos vemos en la próxima. Chau, chau.